¿Qué tal amigos y amigas de este tu canal? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video pues trayéndote la noticia, la novedad del nuevo Honor. Estamos hablando del Honor 70, un equipo de 6,67 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 pixeles, un sistema operativo Android 12 con la capa de personalización Magic UI 6.1. Este equipo viene con un procesador Snapdragon 778G Plus 5G, una tecnología de 6 nanómetros con una cámara principal de 54 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 122 grados así como un sensor de 2 megapíxeles para medir la profundidad. Con este equipo podrás grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo a 1080 y la cámara de selfies es de 32 megapíxeles con la cual podrás grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo. Este equipo incluye un puerto USB tipo C, una batería de 4800 miliamperios con un adaptador de carga de 66 watts, donde el fabricante nos asegura que en 20 minutos llegamos al 60% de batería. Incluye carga reversible para alimentar, no sé, unos audífonos Bluetooth o algún otro dispositivo de este, esta carga es de 5 watts y bueno, pues este equipo llega con un buen diseño, unas cámaras que brindan imágenes y videos de alta calidad, funciones especiales, totalmente ligero, un audio de gran nivel, baterías de larga duración, una rapidez para ejecutar varias tareas al mismo tiempo así como conectividad de última generación, puesto que este equipo incluye un sensor de la marca Sony, estoy hablando del IMX800, ese es el sensor principal que te comentaba de 54 megapíxeles. Este equipo pues con el cual podrás editar tus videos con un solo toque, videos únicos y bueno, pues este es el video de noticia de que los chicos de Honor pues han lanzado un nuevo dispositivo con características premium. Te dejo aquí abajo la tienda, la dirección de la tienda en línea de Honor por si estás interesado, este equipo lo vas a encontrar con una capacidad de 256 GB de almacenamiento, así como hay una versión de 128 GB de almacenamiento lo vas a encontrar en colores cristal platino, verde esmeralda y escarcha mística y pues ya está disponible a partir de este mes, el 7 de septiembre ya lo puedes encontrar en las tiendas, ya sabes, los operadores oficiales en tiendas departamentales y por supuesto en la tienda en línea oficial de Honor te dejo aquí abajo el enlace por si estás interesado, espero que te haya gustado este video si es así, dale amor, dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad cuídate mucho en donde quiera que estés, nos vemos, adiós